El director de la Escuela Preparatoria de Jutla, Miguel Ángel Ibarra Robles, declaró esta mañana tras reunión con el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, que las familias de los cuatro estudiantes cuyos cadáveres fueron encontrados el día de ayer en un paraje de Yautepec están indignadas y dolidas. Agregó que exige que se haga justicia y calificó como masacre el asesinato de los cuatro estudiantes preparatorianos. De igual modo, Ibarra Robles anticipó que realizarán acciones, las cuales no dio a conocer. A esa misma reunión asistió el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, Israel Reyes Medina, quien señaló que pedirán que el caso sea atraído por la Procuraduría General de la República. Con información de Evaristo Torres, la Unión de Morelos.